Música Soñé un fiel amigo para siempre Más que hermano, padre o madre ser Más que plata o que oro Que cobre este todo Jesucristo el más fiel Solo Cristo, solo Cristo Es el hirio de los valles, mi Jesús Solo Cristo, solo Cristo Es el hirio de los valles, mi Jesús Música Pesaron es la rosa tan fragante Y del valle el hirio puro es él En el alma quebrantada y tan triste Sus olores de amor es alta Solo Cristo, solo Cristo Es el hirio de los valles, mi Jesús Solo Cristo, solo Cristo Es el hirio de los valles, mi Jesús Es el hirio de los valles, mi Jesús Es el hirio de los valles, mi Jesús Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo Es el hirio de los valles, mi Jesús 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 Es el hirio de los valles, mi Jesús